No juegas con mi voz, no juegas tu voz Estaba muy cerca y te hagan vergüenza Te puede complicar y te puede quedar Te gustan peligros y te hagan vergüenza Fueron los mismos llamados por Dios no venís No es lo mismo que fue el árbol de mi flor Cuando tu temperatura comenzó a salir Tu crisis seguía así Por el fuego la polvo no puedes sacar Y yo soy una bomba de mi fuego Y cuando estas rayas se lanzan Te llaman de mi corazón a mamarte acá Te llaman de mi corazón a mamarte acá Y yo soy una bomba de mi corazón a mamarte acá Y yo soy una bomba de mi corazón a mamarte acá Y yo soy una bomba de mi corazón a mamarte acá Y yo soy una bomba de mi corazón a mamarte acá Y yo soy una bomba de mi corazón a mamarte acá Y yo soy una bomba de mi corazón a mamarte acá Y yo soy una bomba de mi corazón a mamarte acá Y yo soy una bomba de mi corazón a mamarte acá Y yo soy una bomba de mi corazón a mamarte acá Si te vengas un gato, te voy a comer. Es la boca que tienta mi boca. Precisa que pasare, que se joveré. Oh ya, ya que me voy a vivir. No puedo acarpitar, no puedo acertar. No puedo acertar. No puedo acercar. No puedo acertar, no puedo acertar. No puedo acertar, no puedo acertar. de novedad, no puedo aguantar de más. Si pides, te vas a quemar, si me asustes se encuentran, y ya no hay nada más. Sabes que puedes hacerse estallar, y cuidar, que te pierdas tu cuerpo. Quiero pensar que lo pido en la orilla, que nadaré en el mar, puesto mi fuerte hoy ya tendrá realidad, y ya no hay nada más. Cuántas provocaciones tengo ya que aguantar, y me muestro porque el tiempo se te acaba, y no te asustes con lo que te pueda pasar. Y cuidar, que te llevas en el cuerpo. Mi manera ya me lleva, no trabajo sin poderme aguantar. Y cuidar, que te llevas en el cuerpo. Una vez que está bien, pero no sé si amar. Y cuidar, que te llevas en el cuerpo. Y ya veremos, ya veremos, que ese día y ese día al final, que tú puedes sentir tu cuerpo. Y me quedan en el cuerpo, y te llevas en el cuerpo. Y te vas a quemar, y te voy a quemar. Si te decentralized esta. ¡Ne Chrome en el cuerpo. ¡Y segunda vez! ¡Gracias!